El grupo de hombres comparten amenamente luego de jugar un partido de fútbol. De pronto aparece por un extremo seis sujetos que van directamente hacia Henry Bernable. Sin cruzar palabras, estos violentos criminales lo golpean a puño limpio. Otro de los cómplices le clava un cuchillo varias veces en la pierna y antes de huir, otro sujeto lo agrede con furia, con un fierro hasta dejarlo ensangrentado en el suelo. Sus amigos poco o nada pudieron hacer, pues al intentar separarlo, uno de los agresores termina golpeándolo, mientras que el otro fue asaltado. Está mal mi esposa, está mal, tiene muchos mareos, nausia, dolor de cabeza, y ha comenzado a sangrar, parece que es algo interno también que tiene. La esposa de la víctima, quien está pasando por un riesgoso embarazo, se encuentra preocupada por la salud del padre de sus hijos. Ella asegura que su esposo no tiene problemas con ninguna persona. Mi esposo nunca ha tenido problemas con nadie, él es tranquilo, él trabaja y le gusta mucho el deporte y varias personas lo conocen por el deporte. Además, reveló que al momento de la agresión su esposo y su atacante no cruzaron palabras, por lo que no saben el motivo de los golpes. Parece que se han confundido, no se sabe qué, por qué la agresión, porque ni siquiera le han dicho de qué la han agredido. Ninguno le ha dado explicación, o sea, reclamarle o decirle por qué ha sido el motivo. Henry Bernable tiene cinco hijos y uno está en camino. Ha dejado de trabajar por el mal estado en el que se encuentra, pues no solo recibió golpes, sino que también fue apuñalado. Tenían cuchillo y también después uno de ellos se fue y trajo un fierro, un fierro, un tubo de fierro y le golpeó en la cabeza. La cabeza es lo que le han roto y tiene los puntos, aparte le han encuchillado en la pierna, tiene tres huecos. Los videos registraron los rostros y movimientos de estos criminales que intentaron matar a este padre de familia y la policía ya está detrás de dos implicados. Los videos han sacado a dos personas. La comisaría ya tiene los videos, ya tiene los nombres de los dos agresores. La esposa del agraviado pide ayuda económica para que el padre de sus hijos pase por una resonancia magnética por los síntomas que aún presenta. Por lo pronto, la policía continuará con la identidad de los demás sujetos que agredieron a Henry Bernable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!